Adrián Marcelo tenía llamado ayer en la Casa de los Famosos a las 5 de la tarde. A fin de cuentas, cuando la televisión confía en ti, tú te vuelves un producto de ella y eres vendible. Y entonces entraría en un tema legal y tendría que pagar 200 mil dólares a Adrián Marcelo. Yo siempre pagué con... me estuve puesta la camiseta de ventas en el sentido de que sabía que no podía estar negando campaña. Y marque, y marque, y marque, y marque por teléfono porque necesitaban saber si iba a llegar y nunca les contestó el teléfono. Me tengo que reservar por política algo que a mí no me pareció sobre el rumbo que iba a tener ese programa. Recibió lo que merecía. Adrián Marcelo no aparece en la gala de la Casa de los Famosos y entra en un litigio legal. La polémica en torno a Adrián Marcelo sigue escalando y generando un gran revuelo en el mundo del entretenimiento, especialmente en relación con su participación en La Casa de los Famosos. Había dos posibles escenarios respecto a su situación en el reality. Uno, que se presentara a la gala, se disculpara públicamente y completara su contrato. O dos, que no acudiera a la gala, lo que desencadenaría un altercado legal con severas consecuencias económicas para él. Pues bien, lo que ocurrió es que Adrián Marcelo no asistió a la gala del domingo pasado. Su llamado era a las 5 de la tarde, y aunque la producción intentó contactarlo repetidamente, él nunca contestó. Finalmente, a las 6 de la tarde, la producción decidió que su ausencia llevaría el asunto al terreno legal. Televisa y Univision emitieron un comunicado oficial en el que anunciaron la salida de Adrián Marcelo del show, mencionando valores y respeto hacia los participantes. Sin embargo, la salida del polémico conductor dejó una serie de interrogantes, especialmente en torno a las consecuencias financieras y el futuro de su carrera. Otro aspecto clave, es el impacto en la imagen pública de Adrián Marcelo. Aunque él ha tratado de minimizar la situación, y aparece sonriente en algunos videos recientes, la realidad es que su reputación ha sido seriamente afectada. Incluso, si consigue evitar o reducir la penalización económica, su imagen pública ha sido afectada negativamente, lo que podría complicar su retorno a la televisión. En medio de este inconveniente, hay rumores de que Adrián Marcelo estaría planeando realizar un en vivo para exponer secretos sobre la casa de los famosos. Sin embargo, esto parece poco probable, ya que él está atado a un contrato de confidencialidad, y ultrajarlo podría traerle aún más inconvenientes legales. Ya lo hemos visto antes con otros participantes de reality shows, como fue el caso de una ex integrante de Telemundo, quien solo pudo revelar detalles a medias, debido a la misma restricción contractual. Otro detalle importante es que Adrián Marcelo no ha recibido el pago por las semanas que trabajó en el reality show, que fueron aproximadamente seis. Televisa y Univision habrían retenido estos pagos como garantía, para cubrir parte de la penalización que debe pagar. Este dinero retenido podría ser crucial para cubrir las obligaciones financieras derivadas de su incumplimiento contractual. Respecto a la situación legal actual, los abogados de Adrián Marcelo están en plena negociación con Endemol y Televisa. En este momento, se encuentran reunidos en las instalaciones de la productora, junto con Rosa Mariano Verón, quien representa a Televisa y Univision. Lo que se está buscando, es llegar a un acuerdo que minimice las pérdidas para todas las partes involucradas, ya que ir a juicio sería un proceso largo, costoso y lleno de incertidumbres. La verdad, no tendría por qué aclararte. No quiero adelantarme, pero la neta sí me interesa salir contigo muchísimo. Sale una fuerte denuncia de a... por parte de una exnovia de Adrián Marcelo. Estás aguita, sé que estás pensando en otras cosas y tal vez en eso no, pero sí me gustaría transmitirte seguridad. Ya te había dicho, pues que mi trabajo es medio peculiar y justo. Fui víctima de acoso y en más de una ocasión. Mis agresores son Adrián Marcelo en el año 2022. Cuando me ilusiona mucho salir contigo y seguir saliendo y conociéndote. Porque Adrián Marcelo no es la primera vez que se ve envuelto en un tema de violencia hacia la mujer, amigos. Así como es. Pues eso es lo que me interesa mucho, blindar o que no te entre en inseguridad. No sé, solo lo tengo en la mente, pero en la noche lo platicamos. Se filtran audios y pruebas contundentes que pueden dejar divorciado y tras las rejas a Adrián Marcelo. En los últimos meses, han salido a la luz testimonios y pruebas que exponen su comportamiento ofensivo, tanto dentro como fuera del programa, lo que ha llevado a muchas personas a cuestionar su verdadera personalidad y su moral. El relato de Carolina Lerma, exnovia de Adrián Marcelo, ha provocado una gran polémica al compartir públicamente su testimonio sobre la ofensa que vivió durante su relación. Lerma, menciona cómo fue afectada por el acecho y el hostigamiento en múltiples ocasiones, y cómo el perjuicio psicológico que esto le causó, la ha afectado profundamente. Lo que resalta en su exposición, es la valentía de alzar la voz y compartir su experiencia, a pesar de las posibles críticas públicos. A través de redes sociales, Lerma detalló que en 2022 tuvo una relación con Adrián Marcelo, quien ya estaba comprometido con otra persona. Lo que comenzó como una relación, terminó en una serie de situaciones intolerables, que culminaron en un episodio donde, según su testimonio, fue forzada a vivir una experiencia traumática y humillante dentro del coche de Marcelo. Las declaraciones de Lerma han provocado una ola de reacciones mistas. Algunos seguidores de Adrián Marcelo han cuestionado su credibilidad, alegando que todo esto podría ser un intento de ganar fama. Sin embargo, el comportamiento de Marcelo dentro de, la casa de los famosos, deja ver actitudes misóginas y complicadas que dan fuerza a los señalamientos. En el programa, Marcelo se mostró como una persona que utiliza el agravio psicológico para manipular a sus compañeros y compañeras, lo que no solo refuerza las quejas en su contra, sino que pone en evidencia la forma en que este tipo de tratos repulsivos, pueden pasar desapercibidos, o ser minimizados. Uno de los momentos más impactantes en el testimonio de Lerma, fue cuando decidió compartir audios donde se escucha a Adrián Marcelo insistiendo en salir con ella, y minimizando su relación actual. Aunque en los audios no se percibe un agravio explícito, lo que sí queda claro es el tono manipulador y el comportamiento que podría fácilmente ser interpretado como acecho. Estos audios fueron compartidos como prueba de que la relación entre ellos existió, y que el hostigamiento emocional fue real. Marcelo, quien está casado, queda expuesto como una persona que no solo traicionó a su pareja, sino que también ejerció poder sobre Lerma de una manera totalmente inapropiada. Este tipo de comportamientos no son novedad en la carrera de Adrián Marcelo. En La Casa de los Famosos, dejó entrever su carácter autoritario y controlador, con comentarios machistas que han sido criticados por múltiples organizaciones. Su comportamiento hacia sus compañeras dentro de la casa fue, en más de una ocasión, totalmente inapropiado, lo que refuerza la narrativa de que este tipo de asedio psicológico es parte de su personalidad.